El director de Seguridad Ciudadana Municipal, Jesús Sánchez Noriega, dio a conocer que a unos días de culminar la administración, la dirección a su cargo entregará resultados favorables, ya que gracias al trabajo realizado se pudo disminuir los índices de delincuencia en Toluca. Sí, claro que sí, sí tenemos definitivamente una merma considerable en la cuestión delictiva y esperemos que así siga para adelante. Yo considero que en un 25%. Sánchez Noriega manifestó que hoy en día Toluca se muestra como una ciudad tranquila, ya que se pudieron controlar todos aquellos focos rojos que presentaba la capital. Yo creo que sí, inclusive se pueden dar cuenta de que los eventos que se han dado los hemos sacado con saldo blanco y que bueno, pues estamos muy atentos a lo que se pueda presentar en el futuro que nos... Claudia Rodríguez, Meganoticias.